Muy buenos días, les ofrecemos Linda Casa en el mejor sitio de Usaquén Calle 120A, número 646 Pueden comunicarse a los siguientes números de teléfono Área de construcción, 128.60 metros De frente, 6 metros Y de fondo, 20.62 Acompáñenos Garaje totalmente cerrado Con tragaluz Para un vehículo Baño, visitantes Sala, comedor Estar estudio Con Marquesina Aledaño a la sala Cocina Cuarto de servicio Y baño Amplio patio interior Con lavandería aparte Sitio para la lavadora Lavadero Y para secar La ropa Rejas Hasta 4 metros de altura Para seguridad de la vivienda Escalera de granito Escalera de granito La casa es muy iluminada Hay una ventana Que da al parqueadero Que da al parqueadero En el segundo piso Contamos Con un estar Amplio Tres habitaciones Y un baño Habitación principal Con ventanal A la calle 120A Amplio clóset Dos habitaciones Con clóset Cada una Y ventanales Que dan al patio interior De la casa Esperamos que nuestra linda casa Les haya gustado Les recordamos Que en Usaquén Antigua Está habilitada Para proyectos de vivienda Comercio Y macro proyectos Los teléfonos de contacto son 320-817-6505 310-330-2345 Con cita previa Y todas las medidas De bioseguridad Gracias Los esperamos Personos Filmed podcast Celéramentos de la Bíblia